Lo nuestro no tuvo sentido Lo que te quise fue tiempo perdido Quizás no era mi destino Seguir junto a ti No me arrepiento del daño ocurrido Tu falsedad me dejó muy herida La navidad de tus instintos Te hicieron caer Me engañaste De mí te burlaste Y buscaste un amante Y me lastimaste Que estúpida era el leer Que me amabas cuando me engañabas Las horas te esperan cuando no llegabas Me engañaste Quieres que perdonen tu comportamiento De macho y muy hombre Pareces un niño llorando ante mí Pues no que mucho hombre Ahora tú pagas lo que yo he sufrido Por tu engaño Me engañaste De mí te burlaste Y buscaste un amante Y me lastimaste Y me lastimaste Que estúpida era el leer Y me lastimaste De macho y muy hombre Pareces un niño Llorando ante mí Pues no que mucho hombre Ahora tú pagas lo que yo he sufrido Por tu engaño Yo me lo he sufrido Gracias por ver el video